No, no, es en serio Oh my god Oh my god Yes, una pura blanca Yes Eso lo estuve buscando Por mucho tiempo, cabrón No mames Mayo Oh my god Oh my god Qué bonito Esto lo estuve buscando Por mucho tiempo Ahorita me salió No mames Qué chingón Te he dormido Oh, look how cute it is